¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es cuánto me queda! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy a decir que no lo tenemos! ¡Me ofrece! ¡Pilla! ¡Eso servirá! ¡Vuelve aquí! ¡Estás muerto, Sergio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Commerciales! ¡Ahí tiene! ¡Bien! ¡Vale andas! ¡No lejéis de disparar! ¡Me pago a cubierta! ¡Estoyendo, sí! ¡No lejéis de conseguir! ¡Veé que más pueda encontrar! ¡Venlo salir! ¡No te lo he oído, Bernardo! ¡Venlo, no! ¡Fuego, fuego! ¡No! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Atrapando! Vale, toma Te lo agradezco Es cuanto me quedo Te lo agradezco 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 ¿Pero de qué coño están hablando? Mira ese cartel En este mundo eres un héroe Recuerdo dirigir a los Vox Slate y yo Slate y yo Balazamos el salón de los héroes Cuesta pensar Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio Y ahora sí, ¿Vamos a dar acá? Sí, 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 sí Vamos a tal vez Vamos a largarnos de aquí en el primera además Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue él quien habló con una voz del pueblo! ¡Es el momento de mantenerse fiel a la causa! ¡Es hora de que Karin la fin! ¡A la fábrica! ¡Acabemos con los poderosos! ¡Por el pueblo! ¡Vamos a por la fábrica! ¡Pero no nos limitaremos a quemarla! ¡El único modo de aceptarse es arrancarla de raíz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este mundo, ¿cuesta un mártir? Esta gente necesita mejores héroes. A la hora de la verdad, la única diferencia entre Comstock y Fitzroy es cómo se escribe su nombre. Comstock y Fitzroy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Parece que tengo un amigo aquí No, esto no es lo que pretendía que pasara Elizabeth Están muertos, Booker Venga, salgamos de aquí, vayamos a la fábrica, a por nuestro dirigible Tengo que ayudarles con su maldita... Esto no es responsabilidad nuestra, nada de ello Tú solo has abierto una puerta a este mundo y la hemos cruzado ¿Estás seguro, Booker? ¿Nos he traído a un mundo en el que Chen Lin estaba vivo o...? Lo he creado Ya te dije que siempre había pensado que mi truquito era una forma de hacer realidad mis deseos Se cumplió mi deseo Parece que tengo un amigo aquí, al fin y al cabo Slate Se ha juntado con esos Vox Populi Para ser fuerzas irregulares están listas para atacar El problema es que primero tengo que ayudarles con su maldita revolución Y luego tomaremos la casa de Comstock Cuando lo haga, tendré a la chica El mono que palea su calvón Si pudiera alimentaros con él, lo haría Si pudiera acostaros en baja, lo haría A nadie de las fuerzas... Cuando vuestros brazos se vuelvan endebles y vuestras piernas débiles ¡Veamos a Lapresor! ¡No volatile! ¡Woo! Quienes que serán vosotros... ¡Ahora bien! Si queréis ser mulas, adelante, es cosa vuestra. Pero si queréis ser personas, todo el mundo viene a dar un coche. ¡Patriota, me escucho! ¡Ya! ¡No sales! ¡Ahora tengo, no tengo más! ¡No dejéis de disparar! ¡Elizabeth! ¡Rabio en paso! ¡Elizabeth es el cerdo! ¡No centro salí! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! Me gustaría ofrecer unos consejos a Jerry. Seguro que todos estamos familiarizados con la filosofía del señor Pink. Muy buenos ojos, cariños. No podrán abrir esa puerta hasta que alguien acabe con ese dirigible. ¿Y lo haremos nosotros? ¡Es Eddie ahí! ¡Ahí! ¡Estamos bien! ¡Ángela! ¡Bienvenido! ¡Cáritas esto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ábrelo! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Me tus sientas, Marco! ¡Hácelo salir de ahí! ¡Milla! ¡Lo tengo! ¡La mafia! ¡Me mataré! Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. ¡No! Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto. ¡Vale! ¡Ahora salir de aquí! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vamos a ir de ahí! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Ha sido increíble! ¡Vamos, Elizabeth! ¡Hay que localizar a Daisy en la fábrica! ¡Las puertas están abiertas! ¡Va por sus cabezas! ¡Va por sus cabezas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!